El 4 de mayo le diagnosticaron cáncer, cáncer en el útero. Estuvimos en Managua, en la quimioterapia, pasó todo su tratamiento normal. Como ya le hacían exámenes, cada cosa que le decían, los doctores decían que salía bien, que estaba bien, y la última cita que fuimos todavía le hicieron radiografía y salió bien. Hizo la cita a cada mes, cada tres meses. Después ya me la traje para acá. Pero aquí parece que fue donde se me complicó, porque sería la comida, no sé, y se le creció el estómago. Después la llevé a consulta, aquí la tuvieron con tratamiento, con paradolor. Pero donde no le podían hacer nada, aquí en este hospital, la mandaron para Estelí. ¿Y a ella le dedicaron otra enfermedad? No, es lo mismo, pero dieron que era la misma enfermedad que tenía. Entonces le hicieron lavado, le pusieron sonda para ver si le podían bajar el estómago. Porque si lo operaban era riesgoso, pues, a que... ¿Cuánto tiene ya ella de estar enferma? Desde mayo está así. Después pasó, pues, todos sus tratamientos. Desde mayo no hemos dejado, pues, hasta ahora. ¿Ella ya no camina? Sí, camina poquito. ¿Pero solo aquí en la casa? Solo en la casa. ¿No sale a la calle, nada por el estilo? Pero cuando salió de Managua, sí venía bien, salía abuera ya, largo, pero después fue que se complicó que el estómago se le... ¿Hay dificultades para conseguir medicamentos? Sí, sí, el medicamento porque hay que estarle poniendo para dolor, lo que tiene que comer es comidita blanda, hay que ponerle pamper porque no puede... Oye, va a la... ¿Ya no hay recursos para hacer eso? No, no tenemos. ¿Cuál sería el llamado? ¿Qué te hace a la gente? Si alguien nos quiere ayudar en lo que necesitamos, en la medicina, los pamperes y la leche también porque... Por lo que está bien débil, es que casi no puede estar mucho sentado porque se desmaye. ¿Y qué tipo de leche es la que consume? Es la que reza en sure, ¿no? De esas, sí. Y las inyecciones para dolor, se le ponen cada ocho horas. ¿Qué inyecciones? La inyección que le tenemos ahorita es la dipirona. ¿Para dolor? Sí, para dolor y la ranitidina para el estómago porque a veces le da ardor de estómago. ¿Qué dirección da aquí para que el interesado pueda venir? De la iglesia de San Judas, Tadeo, Cien Baras al Este. ¿El barrio Guadalupe? El barrio Guadalupe. ¿Y su nombre? Delme Esperanza Menese. ¿Y su hija cómo se llama ella? Olga Lisbeck Menese. ¿Qué edad tiene ella? Treinta años. ¿Tiene hijos ella? Dos hijos tiene.